Gracias por ver el video. Pues bien, en el Nican Mopowa se habla de Juan Diego Natural del pueblo de Cuautitlán, así es, lo dijimos la otra vez. En Cuautitlán el nace, crece, se forma, se casa. Él es vecino de Cuautitlán, siempre estuvo ahí y es su casa paterna que los indígenas nunca venden, lo dijimos la otra vez. Pero ahora quiero tocar con ustedes este punto de que la quinta aparición es en Tulpetlán, no en Cuautitlán. Porque cuando se casa con María Lucía se trasladan a vivir con el tío Juan Bernardino a Tulpetlán. Estando en Tulpetlán sí tiene que pasar por el Tepeyac al ir a Tlatelolco. Les recuerdo que el Tepeyac no era el objetivo de su caminar. Él no iba a Tepeyac, iba a Tlatelolco. Y para ir a Tlatelolco sí tenía que pasar por el Tepeyac. En cambio, si él hubiera estado en Cuautitlán, no tendría por qué pasar por el Tepeyac. Porque, volvemos a decir, sería de Cuautitlán a Tlatelolco. El fin es Tlatelolco para el Catecismo. Y ya lo dijimos la otra vez. Si él hubiera estado en Cuautitlán, ahí ya había monasterio. No tenía por qué ir corriendo por el Catecismo, por un sacerdote, por lo que sea. Si él a fuerza tenía que pasar por el Tepeyac, imagínense ustedes, subir, bajar toda la Sierra de Guadalupe, que actualmente así se llama, serían días. Así la verdad. O sea, en vez de salir el 12 de diciembre, el 12 de diciembre, muy de madrugada por el sacerdote, tendría que haber salido el 11 de diciembre como a las 7 de la tarde para hacer todo ese trayecto y a fuerza pasar a un lado del Tepeyac. Por eso no. Él está en Tulpetlac. Y él de Tulpetlac sí tiene que pasar por el Tepeyac para ir a Tlatelolco. Y él sí tiene que correr a Tlatelolco por el sacerdote, porque en Tulpetlac no había monasterio. Y sí tiene que pasar por el Cerro del Tepeyac. Pues bien, Luis Becerra Tanco, lo estábamos comentando la otra vez, Luis Becerra Tanco, cuando escribe este libro, Felicidad de México, él había participado con algo que se llama papel. O sea, la síntesis de esto que está publicado, se lo dio manuscrito, su manuscrito, se lo da a aquellos que estaban haciendo las informaciones jurídicas de 1666, donde también colaboró Miguel Sánchez. Miguel Sánchez, el del libro de 1648. También ahí estuvo colaborando. Este Luis Becerra Tanco también colaboró ahí y dice que va a haber más detenidamente algunos documentos que él tiene para hacer algunas anotaciones. Así que este libro de Felicidad de México es posterior, pero prácticamente la síntesis se tiene ya desde las informaciones jurídicas de 1666, donde él participa dando un manuscrito que se llama papel. Pues bien, en este libro que después se escribe, que después se publica, en 1675, les recuerdo que Luis Becerra Tanco ya había muerto, así que el doctor de Gama es el que publica esto, y el doctor de Gama es de Cuautitlán. Fíjate, él fue, este doctor de Gama, Antonio de Gama, fue el que buscó los viejitos más ancianos de Cuautitlán para que les hicieran las informaciones jurídicas de 1666. Él es quien toma su cargo publicar lo hecho por Luis Becerra Tanco y le puso Felicidad de México. En este libro habla de que Juan Diego está en Tulpetlán. Aquí lo dice, mire, aquí lo dice, aquí lo dice. Dice Juan Diego, natural según fama del pueblo de Cuautitlán, distante cuatro lenguas de esta ciudad hacia la parte norte de la nación mexicana, y sigue, ¿no? Es igual. Venía del pueblo en que residía, dícese, haber sido el de Tulpetlán en que era vecino, porque también en Tulpetlán era vecino. Ya ahí está en Tulpetlán, y efectivamente de Tulpetlán se va a Tlatelolco, como aquí dice, dice el vecino, al templo de Santiago, el mayor patrón de España, que es en el barrio de Tlatelolco, doctrina de los religiosos del señor San Francisco. Así que tenemos aquí uno de tantos documentos que nos hablan de que Juan Diego estaba en Tulpetlán cuando fue la aparición de nuestra señora de Guadalupe. Por eso, la quinta aparición, y lo digo con todo mi cariño a toda la gente que yo sé que no está de acuerdo conmigo, sobre todo la de Cuautitlán, ni modo, tengo que decir la verdad. Porque hay muchas otras cosas más, como ya lo dijimos, no solamente documentos. Así que es en Tulpetlán, la quinta aparición, y yo diría la entrada de la sanación. Porque es ahí donde Jesús, a través de la Santísima Virgen de Guadalupe, sana y salva a Juan Bernardino, y le da ahí su nombre completo, Santa María de Guadalupe. Que Dios los bendiga, y nos vemos en la próxima emisión. Esperemos que en estas transmisiones pequeñitas, pero que sean buenas para todos ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Gracias.